Saludos cordiales con todos. En esta ocasión, Jocelyn Cueva y mi persona Brian González vamos a presentar depósito tipo SCARM. ¿Pero qué es un SCARM? SCARM es una palabra descriptiva de origen sueca, una roca relativamente simple definida por una mineralogía, usualmente dominada por minerales de silicato de calcio, tales como el granate y el piroxeno. Se da en todos los continentes y rocas de todas las edades. La mayoría de depósitos de SCARM se encuentran en arcos magmáticos relacionados a subducción bajo la corteza continental. Un depósito formado en un ambiente de metamorfismo de contacto con roca caja de carbonatos compuestos por óxido de calcio se puede tener calizas o margas. En el caso de una composición de óxido de silicio se puede obtener rocas como el cuarzo o una dolomita. En la reacción de un compuesto de calcio más sílice y más calor que pueden provenir de un intrusivo que aporta calor y fluidos metasomáticos dando como resultado silicato de calcio generando la bolastonita. Adicionalmente, de los fenómenos de metamorfismo de contacto se pueden detectar una fuerte metasomatosis o alteración en las rocas calizas y en el plutón, formando así las rocas calcosilicatadas. Además, también forman cualquier roca incluyendo lutitas, areniscas, granitos, formaciones de hierro, basaltos, comatitas, etc. En la definición tenemos que Se manifiesta por una gran movilización de líquidos del plutón hacia la roca caja, se va a generar primero un metamorfismo debido al contacto, va a existir una variación de presión y temperatura, liberando calor sin que su composición química cambie. Para el metasomatismo tenemos que es una adición de nuevos elementos por fluidos que en este caso salen del plutón e interactúan con la roca caja, ocasionando cambios en la composición química, siendo afectados en este caso el intrusivo y la roca caja. La parte del escarn que perteneció a la roca intrusiva se llama endoscarn, la parte que perteneció a la roca caja, que en este caso son los carbonatos, se llama exoscarn. El metamorfismo regional o de contacto que involucran fluidos magmáticos y también tenemos el metamorfismo meteórico y de origen marino. Productos principales Los depósitos minerales de tipo escarn son de reemplazo metasomático caracterizados por la presencia de minerales calcosilicatados faneríticos de grano grueso. Tenemos elementos como el calcio, el hierro, el magnesio y el manganeso que nos da como ejemplo a los minerales dióxido, golastonita, andradita y actinolita. La producción principal de depósitos de tipo escarn incluyen el hierro, el goloframio, el cobre, el plomo, el zinc, el molibdeno, la plata, el oro, el uranio. Y en su caso se presentan minerales como el granate, el talco, la golastonita y elementos de tierra raras como por ejemplo están el flur y el boro. Los tipos de formación de escarn se dan por metamorfismo isoquímico y por metasomatismo y reemplazo. En el gráfico A podemos observar como una roca sedimentaria ha sufrido de un metamorfismo isoquímico. Esto se da debido a los diferentes cambios de presión y temperatura que generan una recristalización de la roca y un cambio de la estabilidad mineral sin transferencia de masa significativa, es decir, que no sufran una interacción con fluidos. En el gráfico B se puede observar que mediante el metamorfismo isoquímico se genera un escarn de reacción. Esto es debido a la interacción de masa entre la lutita y la caliza, que generan minerales como la golastonita, el granate y el piroxeno, que son los principales de un escarn. En el gráfico C se puede observar un escarnoide, el cual se genera del resultado del metamorfismo de la litología impura. Con transferencia de masa significativa, gracias a los fluidos metasomáticos. Esto es controlado por la permeabilidad y la litología de la roca. En el gráfico D se puede observar a un intrusivo. Esto, este intrusivo genera el metamorfismo y el metasomatismo de la roca, el cual es importante económicamente debido a que genera transferencia de masa a gran escala. Como podemos observar, esto genera diferentes frentes de escarno. El primer frente que podemos encontrar es el del granate, el segundo el del piroxeno y el último, el más alejado, de golastonita. La evolución de una escala asociada a un plutón en A, tenemos la intrusión inicial que provoca el metamorfismo isoquímico de la roca caja. Esto debido a la liberación del calor del plutón. En B, tenemos un mayor desarrollo de la aureola metamórfica. Esto debido a la mayor interacción entre la roca caja y el plutón. También existe una recristalización metamórfica y los cambios de fase reflejan el bimetasomatismo local, que da paso a la formación de escarn de reacción. También existe una circulación de fluidos, que da paso a la formación de escarnoides. Hay que tomar en cuenta que a mayor profundidad existe un mayor desarrollo de la aureola metamórfica. Esto debido a las condiciones de presión y temperatura. Que a menor profundidad no tenemos tan desarrollado la aureola metamórfica. En C, se produce una liberación de la fase ocuosa debido al enfriamiento del plutón, que da como resultado un escarno metasomático. Se debe tomar en cuenta que el escarno a mayor profundidad es paralelo al plutón, debido a que la roca caja es más dúctil, sin embargo, es de mayor profundidad. A comparación de un escarno, que tiene una mayor permeabilidad, tiende a desarrollarse perpendicular al intrusivo y tiende a ser más desarrollado. En D, se produce una liberación de la fase de vapor y existe una circulación de aguas meteóricas, la cual provoca una alteración retrógrada. Esta alteración retrógrada es más extensa en las zonas poco profundas. Sonación del sistema Para entender el sonamiento, hay que tener en cuenta que todos los frentes de reacción se originan desde la fuente del fluido. En este caso, la fuente es del intrusivo. El primer frente de reacción que tenemos más cercano a la fuente es el del granate piroxeno, que se forma por el metasomatismo del aluminio. El segundo frente de reacción es el del piroxeno granate, que se forma por el metasomatismo del hierro magnesio. Y el tercer frente que tenemos es el de la huola obstinita, que se forma por el metasomatismo del sílice. La separación entre frentes aumenta a mayor recorrido de un fluido y la distancia entre ellos. El estado de oxidación es importante para entender los parámetros de sonación. El granate se encuentra oxidado con hierro más 3 y el piroxeno reducido con hierro más 2. El granate, a medida que se aleja de la fuente, tiende a ser de un color más ligero. Tenemos cerca de la fuente granates de colores más intensos de rojo a marrón y granates que se alejan de la fuente a de unos colores más verde pálido. A diferencia del piroxeno, que más cercano a la fuente es más clarito y más alejado de la fuente, se hace más oscuro. Esto es debido al aumento progresivo del hierro magnesio. La relación entre granate y piroxeno va decreciendo, debido a que el granate es más abundante cerca de la fuente y es menos abundante a medida que se aleja de la fuente. También se puede encontrar en el mármol estructuras de escape de fluido, que se ven como unas pequeñas vetillas. Podemos observar ejemplos sobre la sonación del sistema de SCAR. En el gráfico superior tenemos un ejemplo de la mina de Antamina en Perú, de un endo SCAR masivo con residuo de pórfido de granito. Se puede observar como la proporción granate-piroxeno es mayor y también los colores más intensos del granate. En el gráfico inferior tenemos un ejemplo de Vigousan, que es un contacto agudo de SCAR verde con mármol blanqueado, donde en el piroxeno se encuentra muy oscuro y también tenemos un granate muy claro. Nótese las vetas delgadas de clorita verde, más cuarzo, más calcita que se extienden en el mármol desde el SCAR. Marco tectónico. Una clasificación útil de los depósitos de SCAR es donde se agrupan los tipos de SCAR que comúnmente ocurren juntos y se distinguen de aquellos que típicamente ocurren en entornos tectónicos especializados. En el gráfico A podemos observar una zona de subducción oceánica, donde se ha formado un arco de islas y un BACAR. En el arco de islas, los depósitos más frecuentes son SCAR cálcico de hierro y cobre, más menos cobalto y oro. En el BACAR, un depósito de SCAR económico de oro, más menos cobre, hierro y cobalto. Presenta una asociación con plutones gabroicos y dioríticos y un metasomatismo de sodio y la ausencia de estaño y plomo. Esto refleja la naturaleza primitiva y oceánica de la corteza. En el gráfico B tenemos una zona de subducción continental con acreción de terrenos. La mayoría de los depósitos de SCAR está asociado a este tipo de ambientes. Los plutones varían de composición diorítica a granítica y los SCAR están asociados a plutones reducidos. La diferencia entre los tipos de SCAR de metales en este ambiente es debido principalmente a la geología local, la variedad de la profundidad, la formación y las estructuras con fluidos. En el gráfico C podemos observar un ángulo de subducción poco profundo donde el magmatismo puede tener una mayor interacción de la corteza. Se produce una ruptura del SLA durante esta etapa donde el arco magmático puede ampliarse. Los plutones son de composición granítica y el SCAR es rico en molibdeno o alframio con menor cantidad de cimbismuto, cobre y flúor. En D tenemos un ambiente de posobducción y un rifting continental asociado con magmatismo de tipo S. Tenemos los plutones con una composición granítica y comúnmente contienen moscovita y biotita primaria. Los SCAR son ricos en estaño y flúor. Generalmente hay otro tipo de elementos presentes como el gu u alframio, berilio, litio, bismuto, zinc, plomo, auralio y tierras raras, entre otros. El distrito de Nambija se encuentra al suroeste en la provincia de Zamora, Chinchipe, en la cordillera del Cóndor. En su composición tenemos en su mayoría rocas volcanoclásticas de la unidad triásica de Pionza. En esta unidad se produce como un techo plano sobre el batolito de Zamora. Su ambiente predominante es de origen continental. Se puede encontrar areniscas metamorfizadas, lutitas negras, limos, tobas de grano fino y grueso, flujos volcánicos, brechas volcánicas, así como calizas y lutitas calcáreas. El sistema estructural de Nambija consiste en fallas norte-sur que delimitan zonas metalogénicas, fallas noreste-sur-oeste con mineralización, fallas noroeste y sureste que cortan a las de noreste y suroeste, fallas subhorizontales paralelas a la estratificación y fallas transversales este-oeste posteriores. En el cinturón de Nambija de norte a sur tenemos los depósitos Kumay, Fortuna, Cambana, Campanillas, Nambija, Huaycimí y Sultana. Como podemos observar en la primera imagen tenemos la alternancia de Scarn con tobas argilitizadas en la mina Fortuna. En la segunda imagen tenemos un bandeamiento de Scarn con tobas silificadas en Sultana y en la tercera imagen alteración de cuarzo adularia oro de Scarn del Tajo en Huaycimí. No se ha podido obtener un mapa geológico de todo el distrito con mayor precisión debido a las condiciones adversas que presente el lugar. Se han realizado diversos estudios en las minas Fortuna, Cambana, Campanillas, Nambija donde se ha considerado que presenta una escarnificación que la mineralización en esta zona es de escarn de oro oxidado sin embargo los estudios realizados en Sultana la mineralización de oro es de tipo epitermal alojado en un escarn. En este caso vamos a hacer alusión a lo que dice Prodeminka que describe dos tipos de escarn en el distrito. 1. Escar metamórfico o corneanas calcosilicatadas con cordantes homogéneos y de amplia extensión lateral. 2. Escar de mena que son heterogéneos y complejos relacionados con fracturas y facies favorables a lo largo de contactos es de tipo escarnoide reemplazando parcialmente al escarn metamórfico. Hay otros estudios donde se propone dos modelos genéticos de alteración y mineralización los cuales son intrusión del batolito jurásico de Zamora como el evento responsable del proceso de escarnificación y el modelo hidrotermal magmático de escarn de oro. La diferencia radica en que se evidencia rasgos relacionados a depósitos de escarn de oro como a depósitos hidrotermales y esta es la gran discusión del lugar. Agradecemos por su atención.